La noche se hizo en ti Cuando te fuiste y yo creí morir sin tu querer Y la noche se hizo en ti con tu partida Y para qué vivir si ya no estás en líneas ni a tu querer Te alejas sin dejar tu odio siquiera Sin comprenderte ayer tu amor yo fuera Te alejas sin pensar que mi alma queda Eres tan soledad, tan llena, mi ansiedad, mi enfermo al corazón La noche se hizo en ti Cuando te fuiste y yo creí morir sin tu querer La noche se hizo en ti con tu partida Y para qué vivir si ya no estás en líneas ni a tu querer Te alejas sin dejar tu odio siquiera Y para qué vivir si ya no estás en líneas ni a tu querer Tu amor yo fuera Te alejas sin pensar que mi alma queda En esta soledad, tan llena, mi ansiedad, mi enfermo al corazón En esta soledad, tan llena, mi ansiedad, mi enfermo al corazón En esta soledad, tan llena, mi ansiedad, mi enfermo al corazón En esta soledad, tan llena, mi ansiedad, mi enfermo al corazón